Las ganas de volver a El Salvador son impresionantes porque, aparte de sus olas, la organización de cada evento es súper buena. Me parece increíble, la verdad que la infraestructura está increíble, la comida, los shows. Con área de atletas, ducha, fisioterapia para los atletas. Para espectadores, los jueces, todo, puntaje, sonido, todo súper excelente la verdad. Voy a tomar más en cuenta El Salvador para venir y practicar acá. La tranquilidad que se siente aquí en El Salvador es una locura, porque puedes estar caminando en cualquier lugar, puedes comprar en cualquier lugar, puedes salir con amigos y divertirte. Sobre todo la seguridad, que he visto miles de policías protegiéndonos. Es mi cuarta vez en El Salvador y seguramente voy a volver muchas veces más.